La Universidad del Magdalena está llena de regocijo y felicidad Porque miles de jóvenes podrán cursar el semestre sin preocuparse por el tema financiero Gracias Gracias Llegó a Puerto Seguro el arduo camino que la institución, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, inició El compromiso con algo en política pública se refleja en la prioridad de los recursos, no en las declaraciones ni en las buenas intenciones Esto en pos de materializar el propósito de la matrícula cero para todos los estudiantes de la institución, la cual hoy es una realidad Quería agradecerles a todos los diputados de la asamblea departamental por aprobar el fondo de gratuidad matrícula cero En el cual debido a toda esta pandemia del COVID-19 nos hemos visto afectados Yo quiero agradecer a todos los diputados de la asamblea, esperamos que prontamente la gobernación gire el dinero Y junto con nuestro rector Pablo Vera Salazar nos podamos beneficiar todos los estudiantes Esta meta institucional cumplida y apalancada por el modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible Es la muestra de que con cooperación y el aporte de todos se puede Quiero agradecer en primer lugar a todos los estudiantes que estuvieron en defensa del proyecto en pro de la matrícula cero Que hoy en día es una realidad, al menos por este semestre Gracias por representarnos y ser la voz de tantos que hoy podremos gozar de este beneficio Y contar con esta ayuda va a ser de vital importancia para la continuación de nuestro proceso académico Esperamos que muy prontamente la gobernación elegir los de los dineros Para que junto con el doctor Pablo Vera se unan fuerzas para beneficiar a todos los estudiantes de la universidad Unimagdalena amplió hasta el 30 de septiembre los tiempos de matrícula financiera Para poder dar paso al proceso interadministrativo con la gobernación departamental necesaria para la matrícula cero Gracias 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 Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora Universidad del Magdalena